Cosas que no sabías con Randy el Veloz Así es como se ve el ensayo de la llama en acción Es un método usado para detectar elementos químicos en algunos compuestos Y así obtener la información sobre su composición El resultado son llamas de diferentes colores como magenta, amarillo, morado, verde o azul Se ve bastante genial, ¿no? Estos colores dependen de la temperatura de la muestra y los elementos que la conforman Estos son unos patrones hipnóticos creados por el artista cinético Kenichi Kanazawa Este artista japonés demuestra el movimiento del sonido con estas obras realizadas con granos de arena Puesto sobre una mesa de acero Con un mazo crea ondas de sonido que mueven la arena Y así es como crea un impresionante patrón geométrico Con otro mazo Kanazawa puede darle otra forma al patrón como una estrella Así es como se ve un teseracto, también conocido como hipercubo Se trata de una figura en la que podemos observar cómo se vería un hipotético cubo en cuatro dimensiones El teseracto se conforma de líneas de la misma longitud unidas entre sí por ángulos rectos Es ampliamente usado en geometría y física para explicar teorías sobre espacios multidimensionales Él es Stepan, un oso pardo que es también la mascota de un matrimonio ruso Stepan es un oso de más de 350 kilos rescatado de un circo cuando apenas era un cachorro Yuri y Svetlana Casados desde hace más de 20 años lo adoptaron y criaron como un hijo En Rusia solo se pueden tener osos o animales salvajes en un circo Así que Yuri y Svetlana se licenciaron como circenses para poder tenerlo en casa ¿Sabías que el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, trabajó como heladero durante su adolescencia? Sí, vendía helados en Honolulu, Estados Unidos, en una tienda Bastian Robbins Este fue su primer trabajo y comenzó durante el verano Una buena temporada para dedicarse a trabajar sin sacrificar los estudios Según él, era un empleo difícil, pero gracias a él aprendió valores muy importantes como la responsabilidad y el significado del trabajo duro Viktor Marks tiene el récord mundial por desarmar un arma en el menor tiempo posible Es un artista marcial muy popular en internet por los videos en los que le arrebata el arma a una persona y la desarma en menos de un parpadeo Pero sus habilidades van más allá de eso, también es capaz de desarmar un arma mientras lucha con alguien por detrás Lo puede hacer porque es cinturón negro en artes marciales y especialista en armas de fuego El fuego de San Telmo es un fenómeno meteorológico donde se crea un plasma luminoso a partir de una descarga eléctrica Es común verlo durante fuertes tormentas eléctricas, muy cerca de los aviones y barcos A pesar de ser llamado fuego, es un plasma de baja temperatura que puede avisar la aparición de un relámpago Pero su aparición cerca de algunos aviones es muy peligrosa, ya que puede causar una explosión La animación de cuadrícula de barrera es un efecto de animación que consiste en la superposición de un panel de rayas transparentes sobre una imagen El efecto de esto crea la ilusión óptica de que una imagen se mueve, creando una animación completa Es una técnica que surgió en 1890 y era muy usada para la creación de estereogramas en 3D Esta fue la primera cámara Polaroids de la historia Sí, tiene un diseño muy diferente a la de los modelos más recientes Se trató de la Polaroid Land 95, creada por Edwin Hebert Land en 1948 Y la inventó por la impaciencia de su pequeña hija, quien quería ver las fotos tomadas al instante Pesaba casi 2 kilos y media unos 24 centímetros de alto En su interior tenía un sistema de rodillos para la captura de fotos y cada imagen se revelaba en 60 segundos Tom Holland estuvo a punto de perder sus dientes durante el rodaje de la película Uncharted Durante las grabaciones del filme de 2022, este actor cargaba un collar con un anillo que siempre le golpeaba los dientes Cuando hacían las escenas de lucha con sus enemigos El anillo golpeaba sus dientes con tanta fuerza que se tuvo que hacer un anillo de goma para evitar que el actor saliera del set con uno que otro diente caído De no haber sido por eso, muy probablemente se los habría roto Sí, esta mujer está comiendo arañas vivas Esta usuaria de TikTok, conocida como Christina Frisbee, tiene la extraña costumbre de comer arañas vivas Y por más asqueroso que parezca, ella disfruta de su particular manjar Hasta acaricia las arañas antes de devorarlas Debe tener un estómago de acero para comerse eso con tanto gusto A finales de los años 60, la físico Jocelyn Bell Barnell descubrió los pulsares o estrellas de neutrones Construyó un radiotelescopio para su doctorado en radioastronomía Y esta herramienta le permitió descubrir una serie de pulsos de radio Junto a su director de tesis, pasó meses estudiando qué podrían ser esos pulsos de radio Pero sabía que eran parte de algo natural Y estaba en lo cierto Se trataba de unos pulsares o estrellas de neutrones magnéticos que giran muy rápido No, esta paloma no está herida, así es su plumaje Es una paloma corazón sangrante de Bartlett Los machos de esta especie tienen una gran mancha roja justo en el pecho Con un color tan intenso que parece sangre Y mientras más grande sea la mancha, más atractivo serán para las hembras Esta especie es proveniente de las islas de Filipinas Aunque actualmente está en peligro de extinción ¿Sabías que los cocodrilos pueden nadar tan rápido como un bote? En cortos periodos de tiempo, los cocodrilos de agua salada Pueden nadar a una velocidad de 24 a 29 kilómetros por hora Esto es tres veces más veloz que los nadadores humanos más rápidos Lo que significa que es completamente imposible escapar de ellos una vez que estás en el agua Aunque no lo creas, Angelina Jolie está licenciada como piloto de avión Consiguió su licencia de vuelo en 2004 Y hasta cuenta con un avión privado que pilotea ella misma cada cierto tiempo Aprendió a manejar aviones con un aeroplano Cessna 172 Cuando dominó este primer modelo, compró su avión privado Un Cirrus SR-22 Uno de los más difíciles de pilotar Él es Ben Underwood Un chico ciego que podía ver usando la audición Ben nació en California, Estados Unidos Y a los tres años se le extirparon ambos ojos por un cárcel de retina Como consecuencia, su sensibilidad auditiva se desarrolló al máximo Y aprendió a identificar el tamaño y la posición de los objetos a su alrededor por el sonido Es decir, aprendió la ecolocalización Ben hacía chasquidos con su lengua para que, al chocar con los objetos Pudiera oír el rebote y así identificar dónde estaban Qué tan grandes eran y de qué estaban hechos Las cuevas Kitum son un sistema de cuevas muy visitado por los elefantes Se encuentran en el monte Elgon, en África Y estos grandes mamíferos van constantemente a su interior en busca de minerales como la sal Los elefantes usan su trompa para extraer la sal que se encuentra en las rocosas paredes de las cuevas Y luego se las comen Por eso no es para nada recomendable que una persona entre en ella Malena y Clepetana eran una pareja de cigüeñas con una historia de amor bastante famosa Desde el año 2001, esta pareja tenía un nido en el techo de una casa en Croacia Pero lo interesante es que el macho Clepetana volaba casi 13.000 kilómetros desde Sudáfrica hasta Croacia Todos los años para reunirse con Malena Ya que ella no podía volar por culpa de un ala rota Desafortunadamente, esta historia de amor terminó en 2019 Cuando Clepetana desapareció y fue dado a por muerto ¿Sabías que las ranas de madera pueden pasar meses congeladas y volver a la vida como si nada hubiera pasado? Cuando llega el invierno, las temperaturas bajan hasta menos 20 grados centígrados Y para sobrevivir al congelamiento, estas ranas aumentan sus niveles de glucosa para mantener sus células vivas Así es como pasan meses completamente congeladas hasta que la temperatura sube, se descongelan y vuelven a la vida La inmensa mayoría de los koalas tienen clamidia Sí, tanto las hembras como machos y bebés son afectados por esta enfermedad que se transmite durante el apareamiento y el nacimiento Por el momento no se sabe cómo estos animales pudieron comenzar a contraer ese padecimiento Y para evitar que se vuelva más problemático, están desarrollando una vacuna para evitar que se propague más en la población de koalas ¿Sabes cuál es la raza de perro más veloz de todo el mundo? El calgo, que puede correr a unos 75 kilómetros por hora Y es capaz de alcanzar tal velocidad porque su grasa corporal es bastante baja Si lo comparamos con el animal más veloz del mundo terrestre, el guepardo, este alcanza 112 kilómetros por hora Por lo que en una carrera estarían un tanto igualados Los vellos de la piel pueden servir como una protección ante la picadura de mosquitos De acuerdo a un estudio de la Universidad de Sheffield En 2011, las personas con mucho vello en los brazos y piernas suelen sufrir menos picaduras de insectos Por muchos años se creyó que el vello no tenía alguna función importante Pero este estudio reveló que es más útil de lo que imaginas Así que deberías dejar de depilarte las piernas tan seguido La Lapidaria margaritae Una planta que parece una roca También es conocida como rosacarú Y su aspecto es bastante curioso Las hojas son tan gruesas y voluminosas que parecen rocas De estas nace una hermosa flor amarilla Dando la ilusión de que es una flor que nace entre las rocas No es una planta muy vendida Pero ha ganado bastante popularidad entre los fanáticos de las plantas Los mapayas son de los animales más inteligentes Y estos videos lo demuestran Los humanos han invadido algunos de los bosques en los que habitan estos mamíferos Así que no han hecho más que adaptarse y experimentar con algunas cosas que encuentran en su camino Por ello han aprendido a abrir cerraduras y puertas Improvisar herramientas Y abrir los envases de la basura para buscar comidas Aunque lo parezca los hipopótamos no nadan Sino que se impulsan con sus patas sobre el fondo Y es que estos animales no son capaces de flotar Porque su gran tamaño y peso corporal se los impide Así que para poder desplazarse en el agua Los hipopótamos tocan el fondo para impulsar su cuerpo hacia arriba De esta forma han logrado vivir en espacios acuáticos Esas extrañas figuras son creaciones de Judith Hogue Quien se encarga de crear representaciones muy detalladas de microorganismos Uno de sus trabajos es una extraña criatura marrón de seis patas que parece de otro mundo Y el otro es un tardigrado rosado que se balancea de un lado a otro Estas criaturas son una representación de microorganismos que apenas miden 0,2 pulgadas Fueron creadas para una obra de teatro basada en la vida bajo los microscopios Los huevos de kiwi son casi del mismo tamaño que el ave Resulta que un huevo de esta especie equivale al 25% del peso de la madre Es casi del mismo tamaño del ave y el polluelo al nacer está completamente desarrollado y listo para alimentarse por su cuenta No quiero imaginarme lo mal que la pasan estas aves al poner esos huevos Esa es la historia detrás del monumento de Matthew Stanford Robinson Ubicado en un cementerio de Utah, Estados Unidos Matthew nació en 1988 con muchas discapacidades Tenía ceguera y apenas decía algunas palabras por una parálisis Y los médicos no le dieron muchas esperanzas de vida Pero vivió hasta sus 10 años rodeado del amor de su familia En su honor su padre diseñó este monumento donde se ve a Matthew abandonando por fin su silla de ruedas Esta increíble estatua parece ser un papel arrugado animado Se encuentra en Nueva Zelanda y es obra de Neil Dawson Es una obra maestra de la escultura por su aspecto bidimensional y caricaturesco Está hecha de metal y mide casi 36 metros de altura Hace parte de la exhibición de arte privado de Gif Farm Junto a otras increíbles esculturas de gran tamaño A pesar de lo peligroso que se ve, en Hong Kong se sigue usando andamios de bambú Los constructores prefieren estos andamios por la facilidad que es instalarlos y removerlos Y es que en esta ciudad no hay mucho espacio para trabajar en una obra por varios días Con los andamios de bambú se pueden colocar a 20.000 metros cuadrados en un día ¿Qué curiosidad te pareció más interesante? Déjamelo saber en la caja de comentarios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!